Hola y bienvenidos fans de The Villagames, hola y hoy estamos aquí en Scarlet Nexus, continuando donde lo dejamos. He decidido... Ah, vale, me he vuelto loco. He decidido que me voy a tomar este juego con mejor filosofía, es decir, voy a no raguear tanto, porque si no, no tiene sentido que lo juegue, ¿vale? Así que me lo voy a tomar como un poco un anime, un poco una visual novel, pero me lo quiero tomar bien, porque si no, si no es que me lo paso mal de verdad, pero solo porque yo me lo quiero pasar mal, entonces yo que sé. Voy a intentar esforzar un poco en entender la historia, en pillar un poco lo que dicen y tal, en las historias secundarias, en los personajes y en todo, y a ir un poco a buenas, porque jolín. El último episodio sí que es verdad que fue un poco duro, pero yo que sé, fui, creo yo, demasiado a malas. ¿Esto como se hacía? Sí. Me alejo primero. ¡Ah! ¿Qué le pasa a la cámara? Es una zona como muy pequeña esta, ¿no? ¡Ay! Eh, ah, vale. ¡Ay, se ha escondido! No me ha dado tiempo. ¡No! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué mal lo he hecho! Me tengo que acordar también, ¿eh? ¡Uh! ¿Lo he cogido? ¡Ah, vale! ¡Ah! ¡Más B! ¿He pillado lo que había aquí? Vale. ¡Ah! ¡Ah! ¿Otro? ¡Un in! Pues el mismo. ¡Ah, no! ¡Es otro! Esto es otra zona. ¿Es por aquí? ¿Ah, sí? Entonces... Ah, vale. Entonces el enemigo es el otro, el... Vale, es por aquí. ¡Oh! Aquí viene escondido lo tienen. Esto no sé luego para qué vale. Me parece como coleccionables muy mal definidos. Ya podría ser algo visual, pero no se ve nada. ¡Ah! Ah, sonan aljibes estos. No, que mal. ¡Hala! ¡Apa ya! No he usado jaleas en todo este camino. Lo cual es de agradecer. 14 horas llevo ya, ¿eh? Madre de la mano hermosa. Son unas cuantas. Uy, perdón. ¿En serio? Voy. Uh, que mareo. Aquí es donde nos pegamos contra la... Uh. Cosa más grande, ¿no? Ah, pero si eso es Naomi, claro. Estoy grabando, ¿no? Así. Se torcerá. A patadas. No puedo, tampoco puedo... Ay, Kodama, qué asco de señora. No puedo ver cuánto tiempo me queda de juego, porque el long play que estaba viendo termina... O sea, no termina aquí, pasa de aquí como una zona del final, entonces no puedo hacerle caso. Oye, ¿este no es como más joven? Este, este es el general, este no es como más joven, Mark, te ha cambiado. Me he comido un caramelo, ¿eh? Me he comido un caramelo, ¿eh? No, pero también, ¿cómo se ha cambiado el caramelo de Karen? ¿Por qué se ha cambiado el caramelo de Karen? Porque ese tío es más joven, es decir, este es el general, 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 pero era el del futuro, el otro. Gracias, Karen. Togets está haciendo la mano con la mano, y yo quiero que quede eso. Entendido. Es decir, Karens y Karens, ¿por qué pensé usar Karens? Ah, Karens y Karens también tendrían que dar la mano a Karens. Pero si no, si no hay Karens... ¿Qué haces con el Kodama? ¿Qué? ¿De cómo está Kodama? ¿Qué haces con un Kodama? ¿Por qué Kodama están dos? ¡Hora! La verdad es que ha probado el dolor de la luz. No hay niña, Kodama. La chica es la Fucseta. No, no... No hay que sentirnos cerca de mi... ¿Tienes un gran gran mujer? No hay niña 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 niña. ¿Y qué es lo que tienes que hacer para eso? O sea que no es él, pero se notaba que no. Tenía otra cara. No se oye mucho el caramelo, ¿no? Ahora sí. Son de miel y limón. Hay que matar a dos de estas entonces. Qué horrible eran, ¿eh? No, 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 no es así que seré la pareja de que no se esté bien conocida. Pero si esto es lo que de vosotros, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es lo que es la chocardina de Toghet? ¿De...Z...? ¿Dónde es eso? Como... vosotros somos muy bonitos pequeños... Bueno, porque me da Maine Entertainment, creo que no necesitas despección de las dos personas. ¿Puedo ver si tienes que mismo que os dejaré? ¿Tienes que hacerle algo? Yo soy Yuta Melone. Mi madre de Kodama, ¿verdad? Esa es la primera vez. Pero no, ¿verdad? ¿Tienes que esperar? ¡Verdad! 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 En ese momento, había algo que no se ha hecho, pero... ¿Ese Kodama era Yuta? ¡Verdad! 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 ¡Verdad, Verdad! ¡Correcta! ¡Verdad! 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 ¡Suscríbete! ¡Para que de hermanos se les guste! ¡Como no existe mas将gos! ¡No es tan susto! Yuta me ocurre cualquiera con algún amigo. ¡Sin es verdad! Pero si quieres que se le guste de nuevo, eres un problema, pero no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. No eres nada de lo que te preocupes, solo hay uno que solo me gustaría. No te preocupes, ¿verdad? ¿Vas a la gente a los que necesitamos y asistir con los que no te ayuden a la guerra? ¡Oh, no! Vale Hostia, están a mí al fondo Ah, vale, ya no está Joder ¡Ah, esto es la que tira mierda! ¿A por quién voy? ¡Ah! ¡Ah! Las dos tienen los mismos poderes ¡Ay, por favor! ¡Ay, por favor! ¡Ah! No, hombre, no Es que guarrada acabas de hacer ¿Eh? ¿Haces lo mismo ahora o qué? Eso no es como mejor Pues su poder especial y ya está ¡Ah! 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 A ver ¡Ay! ¡Joder! ¿Cómo está rato? ¡Madre mía! Lo veo esto muy mal, ¿eh? Quiero decir... ¡Joder! Ya me ha acabado el caramelo, ya Lo veo esto muy mal, ¿eh? Porque, madre de Dios ¡Ahí tenemos el campo este! No lo hemos usado Eh... vale Yo lo puedo usar, ¿no? ¡Ah! Pero bueno Señora, por favor ¿Ha visto? ¿Ha visto? O sea, son dos barras de vida, ¿eh? No tiene ni otra historia Son dos barras Oye, por favor No puedo, ¿eh? No puedo, ¿eh? No puedo Oye, no puedo Solo puedo Oye, no puedo No puedo No puedo ¡No, no! ¡Vamos a hacer el golpe! ¡Vamos a volver a volver! ¡Ahora sí! ¡Ahora, ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Para ver! ¡Ahora sí! ¡Suscríbete y nos siga! ¡No! ¡No! ¡Que mal ha ido! ¡No! ¿Eso es lo que se hace? ¿Eso es la forma de combatir en esta estima? Madre mía Ya es hora de gastarlo, ¿tú? ¡Oye! ¿Perdón? Me está esquivando No puede ser No puede ser que me haya reventado más En este mundo ¡Pero qué dices! O sea, las dos tiran esta basura Pero tío, que esto no se puede hacer Las dos lo tiran, ¿eh? Pero que no puedo esquivar tantas cosas que no veo ¡Que no lo veo! Que estoy confundida ¿Por qué estoy confundida todo el rato? ¿Cómo? ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, tienen mucha vida al menos. Tienen como la mitad. Le quitamos bastante con eso. ¡Ay, no! ¡No entiendo lo que decís! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Ja, ja! ¿Eh? ¡Ni de coña! ¡Oh! ¡Oh! ¡Madre mía! ¡No! ¡Me he equivocado! Esto todavía. ¡Ay, no! ¿Y si me meto yo también qué? No sé si puedo. ¡No me deja! ¡No me deja! ¡Basta! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Me mato! ¡Por favor, basta! ¡No, no, no! ¡Eso es injusto! ¡No es tan... ¡No es deportivo! ¡Ja, ja! ¿Has visto lo que ha hecho? ¡Ara! ¡Ara! ¡Una menos! ¡Osten y Smog! ¿Se va a venir la otra hora tremenda? ¿Dónde está la otra? ¡Ah! Vale, se ha convertido en... Gente. ¡Se ha hecho invisible! Ah, como el otro. Claro. ¡Vale! ¡Ah! ¡Aー! ¡Ah! ¡Vale! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo me ha dado? Ah, no le he dado a los otros Ah, en mitad de la transformación le hemos pillado ¡Ah! ¡Me muero, me muero, me muero! ¡Aplausos! ¡Ah! ¡Aplausos! ¡Hendó que se le ecclea! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Porque también empujamos! ¡¡¡Mmm! ¡¡¡¡¡¡Faz! ¡¡¡¡¡Faz! ¡¡¡¡¡Faz! ¡¡¡¡Faz! 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 ¡¡¡Faz! ¡¡¡¡Faz! ¡Faz! ¡Oh, no, 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 no! ¿Pero dónde vas? No te queda vida. Ah, tu casada. ¡Oh! Bueno, está guapo. No está mal del todo. Ha estado chulo. Ha sido difícil, pero ha estado chulo. Ha sido difícil. Seguimos para que no se quiera. No, vamos a probar el truco. ¡Oh, no! No, 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 no. ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Pelea contra Alters! ¡Pelea contra Alters! ¿Ahora? ¿Esto puede ser que sea un golpe de golpe? ¡Pelea contra Alters! 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 ¡PeleBLOB! ¡Pelea contra Alters! ¡¿Ahora poder abandarte?! ¡Increíble! ¡eking de abandonar un golpe… ¡Fueraw, la verdad! ¡No es así! ¡No es así! ¡No, no! No es así. No me lo puedo meter en la casa. El enemigo de la caja es difícil, pero... Si, si no, no me lo puedo meter, no me lo puedo meter. Los enemigos de la caja son como ellos, así que no me lo puedo dejar. ¡No me lo puedo meter en la casa! Sí, bueno, siempre Como siempre, desde el punto de vista del máster Entiendo que hagan estas cosas por el fin de la narrativa Siempre me parecerá Bien que si un máster Quiere retirar a un PMJ Le dejes que lo retire Típico de no Cuando se va a ir, tiro Mi gancho para ver si lo cojo Intento hacer no sé qué en cuanto intenta No, tío, si se está yendo Déjale irse Claramente el personaje no quiere Pero tú como jugador, déjale irse Porque sabes que hay un plan Que el otro día igual O sea, en una partida era eso, ¿no? Trata de huir, no sé qué Le tiro no sé qué, le disparo no sé cuánto Chico, déjale irse Hagamos metarol en ese sentido Entendamos que Se tiene que ir para aparecer más tarde Es un malo de videojuego Quiero decir Enrol, enrol ¿Qué? Va a ponerse a disparar bolas de plasma La bicharra esta ¿Puedes, rollo, tocarle a Naomi un trozo de, no sé Esa malla de hierro y decir ¿Notas esto? Y le das así golpes Ay, qué guarrada Pues nos podemos pegar nosotros también Quiere decir A estos alternos los matamos Se va a morir Hostia Una animación Estoy alucinando Se la han cargado ¿Qué dices? Ah, vale Polito Mira cómo anda Con las manitas al revés Se lo tanqueó Algo que podrías haber hecho tú Señora telekinética Te duermes en los laureles De nuevo Algo que podría haber hecho ella Pero no lo ha hecho Porque contaba la narrativa Para que eso saliera así Habéis vuelto Un rato después Mírala, está increíble Ah, bueno Estoy muy decepcionada De verdad Por no haberme enfrentado A ese diseño tan guapo De bicho Ojo, eh Se viene Jolín ¿Para qué me tomas el control? ¿Para cinco pasos? Se viene, eh Se ha vuelto loca Y tengo que matarla yo No está muerta No ha dropeado Pero Kasane es tonta No ha muerto No ha dropeado Esto es Mi madre... Está malo, ¿no? Me da malas... ¿No se puede decir que está mal? ¿No se puede decir que está mal? ¿No? ¡Suscríbete al canal! 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 que buena que buena música ambiental de perder a tu hermana supongo un momento del mando música de perder a tu hermana vale es verdad que cuando está en el suelo les hago más daño con un con el estilo de un objeto joder min He visto a mi hermana morir Uy, salieron ambos el sonido Que susto Que pasao No movía esto Sal, anda Ala Me voy a quedar sin vida Solo me voy a quedar en estas jaleas ligeras El resto es todo chorradas Hay algo aquí Ah, pues sí Pero haber tirado No me he enterado Aquí se podía saltar Sí, verdad Es que... No sé Es que en estos sitios ya hemos estado Quiero decir Yo ya he estado en este mapa Recogiendo secretos en este mismo sitio Peleando contra estos mismos enemigos Solo que ahora Sus números están adaptados a los míos Iba a decir Solo que ahora son más difíciles Pero no, ni siquiera Solo que ahora Sus números están adaptados a los míos De manera que me cueste un poco más Eh, he dejado uno No sé ni para qué vale esto Pero... Siempre será mejor tenerlo que no tenerlo Ya digo, si vas corriendo Si pasas de todo Este juego no... Porque estos enemigos pueden pasar Nada te hace luchar contra ellos Puedes seguir corriendo Que bien ha ido, ¿no? Bien ha ido Bien Bien Eh, me he dejado uno Me va pasando ¿Qué hay allí? Ah, vale, no Aquello es aquello No El triángulo es el Madre de Dios Creo que no lo he calculado bien Ah, pues sí Ya, pues sí Ah ¿Qué coño es un novel salida? ¿Me lo puedes explicar? Ah, he fallado Qué mal ¡Que quiero fijar a este! Se ha desgraciado, se ha escondido Oh, ¿qué pasa? ¡Ah, vale! Que encima tengo que apuntarme, está borracho ¡Hala, para allá! Eso lo mataba ¡Ay, qué desgraciado! ¡Oh, por favor! Me he ganado Total, no lo uso nunca ¿Cuál es el rango de esto? Suficiente ¿Algo más? No Ah, mira, me ha dado Ah, registro de combate Ah, ostia Eso no necesitaba como Eso no era como muy valioso Eso no era como uno de los que necesitaba Para cosas guays Registro de combate Ah, me suena súper guay ¿Y esto? Me quema pichos, eh Pero no es por aquí, en principio Chica, por favor Quiero decir ¿Me lo estás contando de verdad? Registro de combate Se me olvida Se me olvida que tengo puesto la build Lucha en el aire Pero se me olvida Aquí no hay nada Pero por abajo sí O no hay nada A ver No pierdo nada por probar Tiempo Pero yo que sé Hostia Y está ahí Oli No, quiero Me gustaría Mira al grande No hay en la ¡Oh! ¡Oh! ¡Uh! ¡No le dejo levantarse! Toma ¿Qué está pasando? ¿Por qué estoy molando tanto? Madre mía, qué combate, ¿no? Está guapísimo Eso, agua C Eso, agua A Bueno No es la gran cosa, pero Pero, Juli, ¿cómo lo he puesto? Ah Ah No vale, tiene que ser exacto Tir, 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 tir ¡Eh! Me ha parecido ver ahí Ah, vale ¿A esta altura? Pero no puede llegar a ir desde aquí ¿No? Nada, te deja El juego es muy estricto Con lo que son Caminos y no caminos Ahí va a haber bichos ¿No? Misuhagao Misuhagawa De toda la vida Eh, ¿dónde es? Ah, vale Pues habrá que ver Que puedo hacer con el combate A O el combate S Porque creo que con eso me da para hacer El arma chula Me da para pillar el Creo que me da para hacer la mariposa Esta chula, ¿no? La última Ah, te voy a ir ahí Donde me digas, eh Tampoco te voy a cuestionar Quiero decir ¿Qué? ¿Qué pasa? O una bolsa de la basura que alguien me ha sacado Seguimos con este momento en este momento Hasta la hora de levantar el reto No tiene ningún lugar para que el reto Para que puedan contactos, nos ayudemos a conseguir que el reto La reto es el reto y los que los que están cerrados Lo que es lo que nos haces Está bien, y nos vemos a los próximos días A la vez que nos vemos en el reto Hoy he aprendido Cómo manejar los CR De Ah Oye, las misiones estas Las puedo completar En cualquier momento, ¿no? Ah, vale Me da una porra Ole, jaleitas Con hijo nacente Con la hipervelocidad activa Brota 2, pendo ágil Ah, vale, no No, 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 no Cierra Madre de amor, hermoso ¿Quién se ha escrito Estas mierdas? Un momento, perdón Ahí Cometo misiones 3 veces Objetivo informal ¿En serio? Ah, vale, no Qué susto, tío Por un momento Así Venía de la nada Eh Vale Ni Dios en las calles Ah, vale Ah, vale Te marca algunos Pero no todos Te digo Este juego Me alucina Lo Extraña No sé si Solo es para mí Pero lo extrañamente Distribuido que está El comodo Yo que sé Tiene algunas cosas chulas Como Esta parte y tal Y bueno Yo que sé Este modelo de Paso a echar basura Que no sé No he dicho Absolutamente Nada De lo que No Retiro todo Lo que estaba diciendo Absolutamente Todo Todo Lo retiro Todo Vamos No dejo nada Lo retiro Todo Todo lo que estaba diciendo Porque hay unas cajas Translúcidas ¿A qué sirve Este propósito? No lo entiendo Este tío Siempre el mismo ¿Verdad? Eso sí Eso sí Que es Canónicamente Así De De Creepy Podría Pillarme Jaleas De estas Están bastante bien A ver Aquí Esta Dame la Ah no Me voy a Ahí Registro de Uso de Armas Ah Yo pensaba Que era eso No De combate Es lo normal De uso De armas Esa es peor Ah Fíjate Ah Fíjate Es que esta mierda Nunca las pillo Jury El 6 Y ecología Alter Registro de combate Poder 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 ¿Eh? Eh Me llama la puerta Ah Vale No tengo que Que ambas Salud Estas son ya movidas y tal No me queda Es que me da toda pereza esto No tengo No tengo No hay Ah, bueno, esto siempre Regalos Esto lo he hecho Esto lo he hecho Esto me falta Supresión de patas Ah, no, son pergamino Ah, vale, no, sí, claro Baraja de adivinación Ah, esta no se le ha dado Pues no De esta puedo pillar dos Ah, no, estos ya son programas Bueno, que sí Lo que tú digas No compro objetos de salud Ya me apañaré Bueno, ahora voy a pillarlos De hecho Y aquí me puedo poner Lo de Mejor hay de poder 5 Me doy Hiper poder ¿Qué tengo? 7 No tengo mucho No tengo mucho tampoco Dos activaciones del SAS A la vez Guau Oye Oye Qué guapo, ¿no? No, esto no está mal Todo Esto no está mal Esto no está mal Del todo Voy a poner esto Y vamos a Vamos a comprar curaciones Eh Intermedia plus Intermedia unas cuantas Así va bien No vale para nada Ah, tengo que ir a otro sitio Vale Uy, voy a una hora Tendría que dejarlo Porque si no Me huelo lo peor Uy Qué guapo Mira el basalto Instalaciones Ara 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 A ver ¿Cuál era la misión? Por cierto Hiper velocidad Doctora 2 Pendu Agil ¿Qué leches es un pendu Agil? Por cierto Una cosa que no he visto Eh Equipo Ah, es peor Campo de fuerza 5 Mejora de poder Ah 5 Hostia Este es nuevo Campo de fuerza 5 Me voy a poner el blanco Es que estos son horribles Todas Esto no es tan Vomitivo Pero yo que sé No Podríamos poner uno de estos ¿Hay alguno blanco? Este rosa No le queda mal Guau Ojo, eh Esto Esto es de la movida De la Del El Genshinipa Que iba a decir Esto es de una De una movida Estas No Tú te quedas con el negro Y te quedas con tu amuleto Mejora de poder 5 No sé si poder Significa ataque Pero quiero Quiero creer que sí Este está guapo, eh También Ojo Ojo Me gusta, eh ¿Cómo le queda? A ver Que es que me lío Venga, así nos vamos, eh Me gustan las alitas esas Como Como quedan Ah, es un puente Digo, pensaba que era un bloque De hormigón Ah, ¿Qué pasa? Si, es difícil Si, no you can certainly Ah, pero eso lo he esquivado Ah, estos son pendus de estos ¡Que si, que si! ¿Ha contado? No sé si ha contado Creo que no ¿Eh? Ah, vale No Ah, la vuelta tampoco Y esta que está cerrada y ya está Oh, vale Esa parece estar cerrada y ya está No parece tener más historia ¡Hombre! Ya faltabas tú Pues me lo vamos a dejar aquí ¿Qué te parece? ¡Hala! Próximamente más Un saludo a todos y hasta la próxima Adiósito